Hola gente, espero que no estén como los oficialistas y los yoquepiardistas y sigan cuidándose ustedes y a los suyos. Esta semana a la dictadura no le quedó de otra que dar su brazo a torcer y autorizar la entrada de casi 200 nicas que mantenía por la fuerza varados en el exterior. Los cínicos del Carmen argumentaban que no podían permitirles el ingreso porque a esa gente no se le habían hecho las pruebas adecuadas para ver si eran portadores del COVID-19 o no. O sea, exigían a otros gobiernos algo que ellos no hacen ni a la gente que tienen dentro de Nicaragua, a quienes les mezquinan las pruebas y les mienten en cantidad de contagios y de muertes. En otra nota relacionada, países como Japón y ahora también los que conforman la Unión Europea ya han hecho oficial que no recibirán viajeros de Nicaragua. ¿Por qué? Pues porque por supuesto el resto del mundo no se cree el cuento del modelo ejemplar de salud en familia y comunidad con el que Ortega y Murillo camuflan su plan de propagación del coronavirus. Nos ven como apestados gracias a la dictadura sandinista y no serán los únicos países que lo hagan. Al final, debido a que estúpidamente este régimen no quiso aplicar el distanciamiento social, ahora el resto del mundo nos lo aplicará a nosotros. Encima de esta problemática, o más bien dicho por debajo, descansa el problema de fondo de Nicaragua, el inepto totalitarismo responsable de tanta desgracia. La pandemia no debe opacar el hecho de que vivimos como país sumidos en la impunidad, sin garantías ciudadanas ni derechos humanos. Y como resultado de eso tenemos montones de nicas secuestrados. Pues si no tienen delito ni razón de estar encarcelados, no es otra cosa que secuestro. La mayoría jóvenes. Muchos de ellos han sido secuestrados más de una vez y el sistema corrupto de injusticia los sigue condenando. Necesitamos sanciones para el poder judicial y presión nacional para liberar a nuestros hermanos. Para que todos recuperemos la movilidad tanto dentro como fuera de nuestra patria sin ser considerados criminales o apestados. Y eso solo lo lograremos saliendo de esta dictadura. Bueno, eso es todo por hoy. Cambio y chao.